Arquitectura de sistemas basados en componentes La arquitectura del sistema es fundamental para cualquier tecnología de software y de vital importancia para los sistemas basados en componentes. La evolución y el mantenimiento de componentes y sistemas se fortalecen cuando se tiene definida una arquitectura general que lo soporta, pues permite regular la interacción entre los componentes y su entorno. Define los roles de los componentes. Regula las herramientas y las características que deben tener las interfaces para los usuarios finales. Aún no está del todo claro cuál es la mejor arquitectura de componentes puesto que ningún enfoque actual va más allá de los marcos de trabajo de componentes. La arquitectura basada en componentes se centra en la descomposición del diseño en componentes funcionales o lógicos individuales que representan interfaces de comunicación bien definidas que contienen métodos, eventos y propiedades. Proporciona un mayor nivel de abstracción y divide el problema en subproblemas, cada uno asociado con particiones de componentes. El objetivo principal de la arquitectura basada en componentes es garantizar la reutilización de los componentes. Un componente encapsula la funcionalidad y el comportamiento de un elemento de software en una unidad binaria reutilizable y autodesplegable. Hay muchos marcos de componentes estándar como COM y DECOM, Javavin, EJB, CORBA, .NET, Servicios Web y Servicios de Grillas. Estas tecnologías se utilizan ampliamente en el diseño de aplicaciones con interfaz gráfica de usuario, GUI. Como componentes gráficos Javavin, componentes MS ActiveX y ASP.NET, que se pueden utilizar simplemente con la operación de arrastrar y soltar. Una arquitectura basada en componentes consiste en una plataforma de decisiones, un conjunto de marcos de trabajo, frameworks, y un diseño de interoperabilidad para los marcos de trabajo de componentes. Una plataforma es la base que permite la instalación de componentes y de los marcos de componentes, de manera que se pueden instanciar y activar. Una plataforma puede ser concreta o virtual. Las plataformas concretas proporcionan soporte físico directo, es decir, implementan sus servicios a través de hardware, mientras que las plataformas virtuales, también denominadas plataformas abstractas o de capa, emulan una plataforma sobre otra. En la práctica, todas las plataformas son virtuales hasta cierto punto. Un marco de componentes es una arquitectura dedicada y focalizada, por lo general en torno a unos pocos mecanismos clave, y un conjunto de políticas establecidas para los mecanismos a nivel de componente. Los marcos de los componentes a menudo implementan protocolos para conectar los componentes involucrados y hacer cumplir algunas de las políticas establecidas por el marco. Las políticas que rigen el uso de los mecanismos que utiliza el marco en sí mismo no son necesariamente fijas, por lo que pueden dejarse a una arquitectura de nivel superior. Un diseño de interoperabilidad para los marcos de componentes comprende las reglas de interoperabilidad entre todos los marcos unidos por la arquitectura del sistema. Este diseño puede verse como un marco general de componentes escalable en diferentes niveles que permite el crecimiento de la arquitectura. Se puede decir que una arquitectura basada en componentes es un estilo de diseño para aplicaciones compuestas de componentes individuales. También pone énfasis en la descomposición del sistema en componentes lógicos o funcionales, que tienen interfaces bien definidas y, por último, define una aproximación de diseño que usa componentes discretos, los que se comunican a través de interfaces que contienen métodos, eventos y propiedades bien definidas.